Porque cada mañana nos alimentas con tu amor. Porque nos cuidas para que siempre nos veamos hermosas. ¡Por eso mereces ser premiada! ¡Solo en Tía eres madre símbolo! Por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de 10 juegos de dormitorio, 10 celulares y 200 sets de maquillaje. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. ¡Gracias por ver el video!